Música Pasará la historia como uno de los huracanes más destructivos. Ian golpeó con toda la fuerza de categoría 4 la costa de la Florida, dejando comunidades enteras bajo el agua y causando una devastación catastrófica. La fuerza de Ian es evidente en vecindarios como este, en Fort Myers. Sus vientos de 150 millas por hora arrasaron con barcos, casas, autos y prácticamente borraron esta comunidad del mapa. Sin embargo, a solo media hora aquí en la ciudad solar, todo está prácticamente intacto. Las estructuras, los techos, las casas e incluso la vegetación soportaron en pie el embate del huracán. A 15 millas de distancia, Babcock Ranch fue diseñada para resistir los cambios climáticos. Sus construcciones están hechas para soportar el embate de huracanes categoría 5. Nadie creería que las bandas más destructivas de Ian pasaron por encima de esta ciudad. Yo estaba metida en el clóset. Yo decía, no, esto no va a resistir. Momentos pasaban de que se iba a ir todo, ¿no? Se iba la luz, se iba a ir el agua y se iba a ir el techo. Segunda y su esposo viven aquí hace tres años. Fueron 10 horas, porque gracias a Dios teníamos electricidad, teníamos agua, nunca perdimos nada de eso y podíamos enterarnos de lo que estaba pasando. No perdieron la luz ni el internet, porque aquí no hay tendido eléctrico. Los cables están bajo tierra para protegerlos del viento. Todo esto está bien, igual como ha sido antes. El 100% de la electricidad viene de estos 800 mil paneles solares que no se afectaron por la tormenta. Los únicos daños que te comentaba aquí, perdimos el techo. Saúl y su esposa Araceli son dueños de este restaurante mexicano. Estábamos como en silencio, pidiéndole a Dios, mientras que escuchábamos los vientos. Hoy se sorprenden al ver que solo perdieron las láminas del techo. Son daños honestamente pequeños. Viendo la fuerza del huracán, esto no es nada. La ciudad solar fue construida a 30 pies sobre el nivel del mar, mientras las viviendas generalmente están construidas a 12. Han construido usando el código de la Florida, que es el más fuerte en el país en lo que respecta a protección contra huracanes. Su creador, Sid Kitson, la imaginó hace más de 15 años, buscando crear un lugar donde los seres humanos pudieran vivir en armonía con la naturaleza. Un futuro que necesitará de adaptación y de cambios inmediatos a la forma en que vivimos. No hay nada que resista estos eventos extremos que estamos viendo. Así que hay límites a la resiliencia. Sí hay que construir mejor. Sí hay que construir lejos de zonas que son propensas a este tipo de eventos. Pero a la misma vez llega un momento que sencillamente tenemos que buscar la manera de cortar esas emisiones de efecto invernadero. Vanessa Ock, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.